Al menos seis muertos y decenas de heridos en Beirut después de que un francotirador abrió fuego contra una protesta de Hezbollah contra el juez que investigaba la explosión de Beirut el año pasado. Hombres armados de Hezbollah han respondido al fuego contra los tiradores. El ejército libanés se ha desplegado para tratar de controlar la situación, han pedido a los civiles que permanezcan refugiados, al menos dos francotiradores han sido arrestados en los tejados. Las milicias populares armadas parten hacia Beirut ahora mismo después de que el ejército abre fuego contra los manifestantes antigubernamentales, matando al menos a seis, hiriendo a muchos más. El ejército de Hezbollah Enain el remane gritando chiitas, destruyendo la calle y golpeando a la gente. Eso fue antes de los tiroteos. Y el ministro del interior insiste en decir que fue una protesta pacífica. Cuando hombres armados afiliados a Amal y Hezbollah comenzaron a disparar munición real contra las fuerzas de seguridad en el vecindario de Talyouni. Se podría ver a un militante lanzando un misil. Es amenazado el Palacio de Justicia en Beirut. Dispara ametralladoras y cohetes en barrios cristianos y choca con el ejército libanés. Hay caos en el hospital local de Talyouni, ya que están ingresando decenas de pacientes heridos. Según la Cruz Roja Libanesa, seis personas han muerto hasta ahora. El ministerio del interior libanés confirmó las muertes y, según informes, los disparos hirieron a más de una docena de personas. El despliegue de soldados no logró frenar la violencia, que adquirió un tono sectario. Los enfrentamientos ocurrieron cerca de una línea de frente de la era de la guerra civil en la que las milicias de los bloques cristianos maronitas y musulmanes chiitas se habían enfrentado anteriormente. La manifestación había sido dirigida por miembros de Amal y Hezbollah, dos partidos políticos predominantemente chiitas cuyos respectivos líderes, Nabi Berri, el presidente del parlamento, y Hassan Nasraya, se habían opuesto cada vez más a la investigación de la explosión, que está dirigida por un juez. Tarek Vitar. No quedó claro de inmediato cómo comenzó el tiroteo. Más temprano, el jueves, un tribunal desestimó un segundo intento de destituir a Vitar, cuya investigación es vista por muchos libaneses como un evento decisivo para el estado paralizado, que ha avanzado poco en el establecimiento de los culpables detrás de uno de los mayores accidentes industriales. La catastrófica explosión del 4 de agosto de 2020 fue causada por hasta 2.750 toneladas de nitrato de amonio apto para armas que se encendió después de un incendio, que se cree que fue causado por trabajos de soldadura. Sin embargo, las demandas de que se investiguen todos los aspectos de la explosión parecen casi imposibles de cumplir, ya que los ministros convocados para una investigación se niegan a aparecer, otros presentan demandas contra Vitar y, aún más directamente, están vinculados a reclamos de negligencia que no están implicados en absoluto. El jueves, partidarios de los dos movimientos chiitas se reunieron cerca del Palacio Judicial para exigir el reemplazo de Vitar. Los manifestantes fueron movilizados a través de foros de redes sociales el miércoles por la noche y por un discurso de fuego de Nasralla, quien pidió un juez honesto para reemplazar a Vitar. Del mismo modo, Ali Hassan Khalil, un miembro del Parlamento de Amal, había advertido de una escalada política si no se dejaba de lado a Vitar. Se le había emitido una orden de arresto junto con otros dos ministros. El nuevo gobierno del primer ministro, Najib Mikati, ha estado bajo una creciente presión de ambas partes para que abandone la investigación o reemplace al juez principal. Un juez anterior fue despedido después de tener problemas con los políticos. Tanto Hezbollah como Amal pidieron a sus partidarios que no aumentaran las tensiones a medida que los hombres armados ingresaban al área. Estaremos atentos a más noticias. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal.